Cuente con la Dulcería Azteca para su próxima fiesta. Nosotros le traemos una gran variedad de dulces. Es seguro que usted encuentre sus favoritos aquí en Dulcería Azteca. Estamos abiertos los 7 días de la semana, ubicados en el 6623 Sur Sarsamora. No se le olvide reservar su brincolín. También le traemos lo mejor de las piñatas hechas en México. Es seguro que encuentre su personaje favorito aquí. Aquí los esperamos en Dulcería Azteca. ¡Gracias!